Lambda García nos confiesa lo que muchos hace rato nos estábamos imaginando Incluso hasta rompió en llantos aclarándole toda esta situación a sus fanáticos Si quieres enterarte de qué estoy hablando, te cuento todos los detalles aquí en tu espacio favorito, Famous Glows Up Tener una relación actualmente con el mundo del espectáculo y también sumada a las redes sociales Donde hay muchísimas personas bastante intensas preguntando por qué ya no subes fotografías Por qué ya no estás con esta persona, por qué no haces esto, por qué no haces aquello Realmente es bastante agobiante este tipo de situaciones Y pues después de muchísimos rumores acerca de la relación de Lambda y el mismísimo Luja Pues el mismo Lambda García salió el día de hoy a través de sus redes sociales a confirmarnos Lo que ya sabíamos desde hace rato, la relación entre él y Luja Duarte Pues había culminado de una manera muy repentina Lo peor del asunto no es precisamente que ellos se hayan separado Lo peor de todo es que ellos se mostraban bastante enamorados a través de las redes sociales Y pues amigos ni aguantaron ni pasar el 14 de febrero juntos Porque fue justamente el día de los enamorados en que ellos terminaron la relación Lambda está completamente devastado y fue la primera persona en pronunciarse A través de las redes sociales pues confirmando esto en un live Lo primero que nos dijo fue lo siguiente Sí, efectivamente Ayer tomó la decisión de separarnos No es algo que haya estado en los planes de nadie Ni rondando en la cabeza Simplemente pasaron las cosas Al principio cuando ellos decidieron separarse Pues aparentemente únicamente se estaban dando un tiempo Ellos pretendían regresar Pero a la persona quien más le afectó esta separación Fue al pobre Lambda Quien nos comenta que incluso tuvo que planear viajes Amigarse más con relaciones cercanas De amistades Porque no soportaba estar solo Incluso nos comenta Que estuvo pasando unos días completamente triste Diciéndonos lo siguiente Estoy muy triste Y son muchas las cosas que están pasando Así se decidieron las cosas por un bien común No se dejen llevar por lo que siempre pasa Me refiero a que ser empáticos Estuve pasándola muy mal Y a mi manera de sobrellevar las cosas Es irme de viaje Estar con mis familias y amigos Una de las cosas que nos confirma Lambda Es que la relación que tuvo con Luja Duarte Pues no la volverá a repetir Con absolutamente nadie más Porque fue un amor completamente puro E incluso nos confirmaría Que la pasó demasiado bien en la relación Que jamás se imaginó Pues llegar a tener una conexión Con una persona como la que tuvo con Luja De hecho amigos esto es totalmente cierto Porque recordemos que hace apenas unos meses Ellos habían dicho en una entrevista Que estaban hasta pensando en tener un hijo Porque se sentían muy cómodos en los que tenían Sin embargo pues las cosas como todo Llegan a su fin y son irreparables Y esto es lo que nos dice Estoy consciente de que todo es para bien Yo me voy de esta relación Diciendo cosas muy bonitas Hermosas y sin duda A lo mejor es muy atrevido decirlo Pero ha sido la relación más hermosa Que he tenido con más amor y cariño El amor está Solamente son dos caminos diferentes Una de las cosas que los manáticos Más insistían en preguntar Cuando Lambda estaba dando estas declaraciones Era acerca de que si Luja le había dicho Le había hecho algo malo Y esta fue la respuesta de Lambda No hay un malo ni un bueno Son dos personas que se amaron mucho Fue la mejor relación que tuve en mi vida Se terminó Yo le deseo que le vaya muy bien Esto lo dijo prácticamente Con lágrimas en los ojos Amigos que opinan ustedes al respecto Me encantaría leerlos aquí abajo Y nos vemos en la próxima De Famous Glows Up